Una mujer fue detenida por el presunto robo de 19 teléfonos celulares en el primer día de Festival Musical Corona Capital 2018 que se lleva a cabo en Iztacalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local detuvieron a la mujer al exterior de la sede del evento musical, tras recibir la denuncia de un hombre que indicó que minutos antes una mujer que vestía blusa en color gris le había robado su celular. Los efectivos la identificaron y detuvieron y de acuerdo con el protocolo de actuación policial se le hizo una revisión que dio como resultado el hallazgo de un bolso de mujer color café claro, 19 celulares de distintas marcas con fundas y accesorios, incluido el dispositivo móvil del denunciante, uno de marca Apple tipo iPhone X. La detenida, de 30 años de edad, los celulares decomisados, así como el bolso de dama y los accesorios, fueron puestos a disposición de la coordinación territorial de la agencia del Ministerio Público Izc3, no sin antes comunicarle su derecho a guarda silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por la policía de la Ciudad de México.